Bueno, muchas gracias a la Sociedad de Derecho Parlamentario por la invitación. Gracias al director de la Hilo Dega por acogernos acá en su casa. Y muy contento de estar con ustedes acá esta mañana. Lo que yo voy a presentar es un trabajo conjunto que realizamos el Centro de Estudios Públicos, CEP, con CIEPLAN, acerca de los partidos políticos. Quisimos abordar el tema y hacer primero una reflexión respecto al estado actual de los partidos, una cierta contextualización de aquello en el contexto internacional, el ambiente institucional en el que se mueven los partidos políticos, y finalmente terminar con sugerencias para una reforma a la legislación que regula los partidos políticos, sea directamente a través de la ley orgánica o también elementos institucionales del contexto. Todo este estudio da origen a este libro que están viendo en pantalla, Democracia con partidos, ese con partidos en destacado, y ojalá pudiéramos subrayarlo, porque escribimos el libro, este libro que acaba de salir, no lleva más de una semana, con cierta preocupación. Preocupación por el estado actual de desafección hacia los partidos políticos, y lo que allí se manifiesta con esa lámina, con esa gráfica que es la portada del libro, es preocupación por la famosa consigna, el pueblo unido avanza sin partido, que puede no ser muy popular en esta sala, pero lamentablemente crecientemente popular en la calle. Les voy a contar un poco qué hicimos con el proyecto. Este proyecto nace hace casi dos años, lo dirigimos por el Centro de Estudios Públicos, el abogado Lucas Sierra, por parte de CIPLAN, quien habla. Y consta de dos partes. Primero, como señalaba, tiene un informe de propuestas que nosotros elaboramos los autores, que es el capítulo final del libro, entre paréntesis, el libro lo pueden consultar, bajar gratuitamente el PDF en las páginas web de ambos centros de estudio. Entonces, tiene un informe con propuestas que hacemos al final sobre reformas, las reformas que nosotros estimamos deseables, y tiene cinco estudios complementarios de cinco autores, que les voy a explicar a continuación, que hablan entonces no sólo de la legislación, sino que también de las prácticas, del funcionamiento, utilizando distintas metodologías de investigación, investigación directa, investigación de ciencia política comparada, etcétera, acerca de, les decía, variables institucionales, experiencia internacional, reglas y prácticas de financiamiento, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos con estos cinco trabajos, a estas cinco personas, que durante el año pasado, durante el 2011, invitamos a más de 100 expertos, ex parlamentarios, dirigentes de partido, dirigentes partidarios, policy makers, a analizar en cinco talleres los trabajos de esta, que habíamos encargado. Y fue bien rico, tuvimos bien, muchas buenas ideas, algunas personas de acá participaron, de hecho, de algunos de esos talleres. Y una mención a la gente que nos ayudó también en nuestros centros de estudios, Daniel Oliva, Joaquín Trujillo, Loreto Cox, Silvisa Aguirre y Pilar Giannini. Los trabajos complementarios, ¿cuáles son? Primero, crisis de representación y reforma política en Chile, de Arturo Valenzuela. Arturo lo que hace en su trabajo, o Arturo, bueno, todos ustedes lo conocen, Arturo lo que hace en su trabajo es hablar básicamente del contexto institucional en que se mueve la representación política en Chile. Él propone en su texto una serie de reformas que todos le hemos conocido en distintos artículos a lo largo de su carrera. La gracia de este artículo es que actualiza mucha de la evidencia en la cual él sustenta sus propuestas y, además, que las condensa en un solo paper. Entonces, sus tradicionales propuestas de cambio al del sistema electoral por un sistema proporcional atenuado, su propuesta más famosa de un tránsito hacia un sistema parlamentario, al menos semipresidencial, una serie de cuestiones respecto de las reelecciones, etcétera, están condensadas en ese artículo, además de un repaso bastante interesante de la práctica de los partidos políticos, no solo en esta democracia, sino que en la antigua democracia pre-73. Todos sabemos de su gran obra, que a esta altura es un clásico, acerca de los political brokers, los actores políticos que intermediaban entre los partidos y la ciudadanía en el año, a fin, a comienzos de los años 70. Entonces, es un artículo que recomiendo fuertemente. El segundo artículo, el segundo trabajo que contiene el libro, que está ahí, es francamente estupendo. A mí me gusta mucho. Es de Richard Katz. A quienes no conocen a Richard Katz, es un cientista político de Johns Hopkins University. Richard Katz, junto a Peter Mayer, es quizás uno de los más grandes teóricos al respecto que ha escrito acerca de partidos políticos en el ambiente en Europa, básicamente. O sea, donde hay sistemas de partidos políticos fuertes en contraste con la realidad que ocurre en Estados Unidos. Richard Katz, a fines de los años 90, tiene una teoría muy conocida acerca del partido cartel. Lo que él aprecia es que este partido de notables, de fines del siglo XIX, que evoluciona hacia partidos de masas a comienzos del 20 y mediados del 20, que evoluciona aún más a mediados del 20 hacia el partido catch-all, este partido atrápalo todo, que se profesionaliza en algún momento de los años 70, 80 y 90, en sus maneras de hacer campaña, de acercarse a la ciudadanía. Bueno, ese partido hoy día, él dice, estamos en la etapa del partido cartel, analizándole, insisto, la experiencia europea. ¿Cuál es ese partido cartel? Partidos que, una vez que, después de haber batallado y luchado electoralmente por décadas y décadas en Europa, comienzan a entrar en dinámicas de cierta colaboración entre ellos, él lo llama derechamente colusión, para disminuir la competencia y la entrada de nuevos competidores al sistema político. Y él lo ve con preocupación, porque proyectaba a fines de los 90, eso y a generar una apatía electoral y un descrédito y una mirada crítica de la ciudadanía para con aquellos partidos cartel, que monopolizan la oferta y evitan la entrada de nuevos competidores. Entonces, Richard Katz lo que hace en este estudio, que nos hizo ahora, nosotros le dijimos, queremos que, pensando en reformas a la ley de partidos políticos y al contexto institucional en que ellos se mueven, queremos que nos digas, que nos identifiques los principales dilemas, las principales colisiones de principios que pueden haber al momento de regular las distintas materias que atañen en los partidos. Lo voy a explicar más adelante, pero solo por poner un par de ejemplos. Sistemas electorales, la colisión entre gobernabilidad y representación. Hay una colisión, uno al momento de elegir un sistema electoral tiene que optar por una, por otra o algún tipo de solución intermedia. Por ejemplo, en materia de financiamiento electoral, los principios involucrados son, hay libertad de expresión, es bueno que la gente pueda donar una campaña y hacer de ello una manera de expresar su voluntad. Ahí también está el principio de la igualdad, es bueno que existe una mínima igualdad entre los competidores para que puedan expresarse adecuadamente. Y está el principio de la transparencia. Entonces, en ese triángulo es donde tenemos que elaborar una legislación y ojalá que esté lo más equilibradamente balanceado estos principios, porque si no podemos terminar con sistemas que no den garantías en alguno de ellos. El tercer artículo es un artículo bastante triste, y así lo califico yo. Notas para una autopsia, los partidos políticos en el Chile actual. Su autor es Juan Pablo Luna y Fernando Rosenblatt, de la Universidad Católica. Fernando ahora está en la Universidad de Diego Portales. Juan Pablo y Fernando son uruguayos, son cientistas políticos uruguayos. Juan Pablo es un gran cientista político formado en Estados Unidos y que se vino a Chile hace unos 4 o 5 años. Y lo que les pedimos a ellos es, queremos saber cómo son los partidos, pero adentro. Y que con algún tipo de metodología cualitativa, pero sistemática, saber qué es lo que está ocurriendo ahí y cómo los partidos se ven a ellos mismos y cómo ven ellos posibles reformas a los partidos. Entonces, Juan Pablo diseñó un sistema de investigación basado en 50 entrevistas semiestructuradas que realizó a probablemente todos los dirigentes partidarios que han existido desde el 90 a la fecha. Voy a cambiar esto para que no... ¿Está seguro que está bien esto? Me puso nervioso. Pero bueno, entonces, Juan Pablo lo que hizo fue esta 50 entrevistas a prácticamente, les decía, todos los dirigentes partidarios que ha habido desde el 90 a la fecha, de todos los partidos. Entrevistaron a los secretarios generales de los partidos que son los que conocen mejor el funcionamiento interno. Entrevistaron a la gente que ha sido encargada electoral, a gente que han sido encargados de financiamiento. Bueno, distintas gentes de todos los partidos, parlamentarios, etcétera. Y la conclusión es triste. La conclusión no es buena. No es buena porque lo que de ahí se colige es una amplia... Primero, los dirigentes tienen noción de estar en crisis. Sienten que cada vez les cuesta más apelar al voto. Sienten que cada campaña es más difícil que la anterior. Y los presan, y los presan con mucha crudeza. Segundo, están conscientes, y hay relatos verdaderamente impactantes, de la precariedad institucional que tienen los partidos políticos chilenos hoy día. Y tercero, y por esto digo que es algo triste, es que hay una cierta sensación de fatalismo. De que esto, como que esto es así, como que esto no va a cambiar. Mira, esto es así, las cosas son así. Y está ahí reflejado las distintas entrevistas que hicimos y que están en el libro, extractos de aquellas entrevistas. Además, bueno, Juan Pablo ha escrito mucho acerca de partidos políticos chilenos y aprovecha de hacer un resumen de sus últimas publicaciones. Los últimos dos artículos, financiamiento de la política en Chile, bueno, uno de Claudio Agostini, y el otro, fortalecer el financiamiento ciudadano de la política de Salvador Valdés. Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibañez, lo que hace es investigar, analizar muy en detalle cómo fueron las declaraciones de gasto de los partidos políticos, de las candidaturas, ¿no es cierto?, en las campañas presidenciales y parlamentarias del 2009 y 2010. Bueno, analiza cuáles son los montos, las diferencias que hay entre los partidos, la UDI recibe más que RN, la UDI más RN recibe más que la concertación, la DC recibe más que el resto de la concertación, las diferencias, etc. Hay un muy interesante análisis y al final hace incluso algunas regresiones para, por ejemplo, demostrar la importancia de la incumbencia, de ser incumbente al uno presentarse a una elección. Y bueno, uno puede extraer importantes lecciones acerca de lo que Claudio hace, pero también uno sabe que lo que él reporta es la punta de la punta del iceberg, porque ese es el financiamiento declarado al servicio electoral y no el que evidentemente los candidatos han tenido en total como gasto en sus campañas. Y el artículo de Salvador Valdés, que es también un gran investigador en la materia y además uno de los artífices del sistema de financiamiento, del actual sistema de financiamiento y que fue un avance significativo, porque antes derechamente no había nada. Entonces, es lo que hace una propuesta para fortalecer el financiamiento ciudadano de la política. Entendemos y yo comparto con él de que es bueno que promovamos que más gente done a la política. Sé que es difícil, sé que poca gente probablemente lo va a querer hacer, pero al menos que creamos los incentivos para aquello con todos los resguardos de transparencia y de evitar también posibles extorsión, corrupción, etc. ¿Cuáles son las convicciones que subyacen a las propuestas? Esos son los estudios que, insisto, los recomiendo, son mucho mejores que los capítulos que escribimos nosotros. ¿Cuáles son las convicciones que subyacen a las propuestas que después, junto con Lucas y con las conclusiones de los talleres, fuimos formulando? Bueno, nosotros escribimos las propuestas sobre la base de convicciones. Entonces, acá es un trabajo de, claro, de recoger evidencia, pero también de optar. Optar por algunos principios, optar por algunos lineamientos. Nosotros creemos que la democracia moderna es representativa y es mayoritaria, en el sentido que debe respetar a las mayorías. 50 más 1 me gustó mucho el nombre de la revista, entre paréntesis, y no 4 séptimos más 1, que es lo que tenemos hoy día con las leyes orgánicas de quórum, que es un tema a discutir. Eso no tiene justificación en el derecho comparado tampoco. Bueno, la democracia moderna es representativa y es mayoritaria. Pero para que esa democracia opere bien, necesitamos buenas instituciones políticas. Y una de esas instituciones, quizás si la más destacada para que esta democracia funcione bien, son los partidos políticos. ¿Buenos partidos qué significa? Significa partidos que sean representativos, que sean integradores de preferencia, capaces de sintetizar y universalizar las distintas aspiraciones e intereses de la sociedad. En ese sentido, se distancian, se diferencian muy tajantemente de los grupos de interés o de otro tipo de organizaciones de la sociedad. Acá hay una visión universal que agrega preferencias y que las procesa de cierta manera y que a la hora de gobernar prioriza distintos principios, intereses, necesidades, demandas. Capaces de articular visiones globales, como les decía, y no representar solo intereses específicos. Los partidos políticos cumplen funciones públicas. Eso es innegable. Pero su estatuto jurídico, a nuestro juicio, no debe ser de derecho público. Hay personas que legítimamente creen que debieran ser los partidos políticos personas jurídicas de derecho público, en tanto cumplen funciones públicas. Y además, nosotros proponemos, de hecho, que se les entregue financiamiento permanente. Lo vamos a ver en un momento más. Pero nosotros creemos que es bueno que el partido político se sitúe a cierta distancia del Estado. Que se sitúe y que se resitúe en aquel rol que Duerger y Sartori, en el siglo pasado, les asignaban. Esta organización que agrega preferencia entre la sociedad civil y el Estado. También los partidos son organizaciones voluntarias. Y es algo que uno tiene que valorar. La autonomía de los partidos es valiosa. Y la ley de partidos, y en general la ley, la institucionalidad que compete a los partidos, debe ser más bien correctiva. Debe otorgar capacidad y flexibilidad para la autonomía de los partidos en tanto entes privados. Y por último, los partidos políticos son competitivos. Compiten hacia afuera, compiten en democracia, a eso se dedican. Pero también tienen que competir hacia adentro. Tienen que asegurarse una cierta democracia interna. Pues elecciones directas o indirectas, pero que haya democracia interna. Y los cargos de autoridad a su interior, lo importante es que siempre sean desafiables democráticamente. Los partidos hacen muchas cosas importantes. Por ejemplo, seleccionar candidatos. Por ejemplo, ayudar en el reclutamiento de las principales autoridades políticas de un gobierno. Bueno, eso es tan importante, tiene que tener un contrapeso al interior del partido que uno pueda desafiar democráticamente a quienes los dirigen. La investigación, como se decía, indica que los partidos atraviesan por una crisis de representatividad y de precariedad institucional. Hay una paradoja en esto. Luna y Rosenblatt lo describen muy didácticamente. A primera vista, el sistema de partidos chilenos funciona bien, funciona adecuadamente. Hay partidos establecidos, partidos, algunos bastante longevos, y hay baja volatilidad electoral. La volatilidad electoral se mide como las diferencias agregadas que obtienen los partidos de una elección a otra. Pero cuando uno escarba un poco en el análisis, uno profundiza en el análisis, uno acerca la lupa, se da cuenta de que hay un creciente desarraigo de los partidos con la ciudadanía, hay un creciente desapego de los partidos de la organización social, hay una creciente abstención, incluso en la era del voto obligatorio en Chile, si uno consideraba a la gente que votaba en relación a la población en edad de votar, los niveles en algunas elecciones eran algo superiores al 50%. No sabemos qué va a ocurrir ahora después de la reforma, evidentemente. Y además la investigación empírica demuestra precariedad organizativa, bajísimos niveles de transparencia, bajísimos. Hay verdaderas confesiones en las entrevistas que hicimos. Y una relación dinero-política insuficientemente regulada, tanto en financiamiento electoral como en financiamiento permanente de los partidos. Solo para darles ahí un par de pantallazos, volatilidad electoral en Chile baja, y se supone en teoría que la baja volatilidad electoral es algo sano para la democracia, porque hay preferencias claras, hay partidos establecidos que participan del debate, y Chile ahí con una baja volatilidad electoral. Pero cuando vemos el porcentaje de simpatizantes con un partido político medido por el La Pop, 2010, Chile está en el último nivel de simpatía en las Américas, con apenas un 11,6%, y bajando. O sea, esto es la foto del 2010, pero bajando desde que se hace el La Pop, y entiendo que ayer se presentaba el nuevo La Pop, me imagino que debe estar en similares niveles. Por tanto, ¿qué es lo que hicimos? Propusimos reformas. Reformas al contexto institucional de los partidos, reformas al financiamiento de las campañas, reformas al funcionamiento interno, de algunas normas de funcionamiento interno de los partidos, de la ley orgánica de partidos. Proponemos financiamiento permanente a los partidos, proponemos algunas medidas para promover participación política de la mujer, entendiendo ello como un objetivo democrático importante, y nos referimos también a la ley de primaria, entendiendo que, si bien son deseables, hay que tomarlas en su debida dosis. Sabemos que algunas de las reformas que propusimos son impopulares. Proponer financiamiento público permanente a los partidos, claramente impopular. Sabemos que otras reformas que proponemos afectan intereses a los incumbentes. Limitar la reelección, que es una de las propuestas que hacemos, redibujar distritos o crear un sistema para redibujar distritos, o reformar el sistema binominal, claramente afecta a los intereses del incumbente. Pero acá nuestra convicción es que estamos en un proceso de crisis de representatividad y de precariedad institucional que se debe abordar urgentemente. Y, por tanto, hay que actuar más bien sobre la base de la convicción, sin mirar aquellos intereses particulares ni encuestas de opinión. ¿Qué propuestas tenemos? No tengo idea de cuánto tiempo llevo ni cuánto me queda, perdón. Me quedan cinco minutos. Estoy terminando la introducción. ¿Qué propuestas formulamos? Lo importante es que al abordar el tema de reforma de los partidos políticos, nosotros lo que queremos enfatizar es que hay que actuar con una mirada sistémica. De pronto, hacer muchas reformas sin conexión entre ellas y sin ver los efectos que aquellas reformas pueden tener en otro aspecto, no es una buena idea. Nosotros creemos que hay que tener una mirada sistémica. Evidentemente no proponemos hacer todo, todas las reformas y al mismo tiempo. Un Big Bang en este sentido no es probablemente aconsejable. Además, hay procesos de aprendizaje. Hay procesos de implementaciones bastante complejas de la reforma. Lo estamos viendo ahora con la ley de inscripciones automáticas. Por tanto, hay que tener en vista esa visión sistémica al momento de hacer reforma. Y por lo mismo, no solo uno debe limitarse a reformar la ley orgánica de partidos políticos, sino que también ver aquellos elementos de contexto de otras leyes o de la Constitución que tienen incidencia directa en las configuraciones del sistema y en el funcionamiento del mismo. Nosotros creemos que es bueno reemplazar, que a los partidos le haría bien, a los partidos, no pensemos en otros objetivos, a los partidos les haría bien reformar el sistema binominal, reemplazarlo por uno de mayor competitividad y que asegure una adecuada representatividad. Recibimos algunas críticas por haber sido algo genéricos en esta apreciación, críticas que acogemos con humildad. Pero lo esencial es, y ahí está escrito, además Arturo Valenzuela también lo argumenta muy bien, lo esencial es pensar que el sistema binominal no le está haciendo bien a los partidos políticos. Primero, porque la competencia es muy baja, es altamente probable que en cada distrito se elija uno y uno de cada coalición mayoritaria. Segundo, hay un cierto subsidio, hay estudios que dicen que no, que no es para tanto, pero hay un subsidio evidente de la segunda mayoría en desmedro de la primera y de la tercera mayoría. Tercero, creemos que el sistema binominal no da cuenta adecuada del tradicional, histórico y persistente y porfiado ambiente pluripartidista que existe en Chile. Eso es sano también. Nosotros podemos pensar en sistemas electorales que respeten de mejor manera que el pluripartidismo sin caer en el extremo de fragmentar innecesariamente el sistema partidario con atenuaciones, con correcciones, con umbrales, etc. Por tanto, nosotros proponemos una reforma al sistema binominal en su mecánica y también pensando en sus efectos psicológicos. Duverger decía, los sistemas electorales no solo tienen un efecto mecánico de dividir por dos, por tres, por cuatro los votos para decir tres o cuatro sillas para ti. Los sistemas electorales también tienen un efecto psicológico. Los partidos van adoptando estrategias de acuerdo a los resultados mecánicos que van aprendiendo en el tiempo. Y en Chile lo que está ocurriendo, este efecto psicológico, es más bien vamos blindando, vamos blindando candidatos porque sabemos que de esa manera con una altísima probabilidad, punto 8, punto 9, vamos a sacar uno y uno y así estamos todos mejor. Eso no le hace bien a los partidos, no le hace bien además en su relación para con la ciudadanía. Proponemos nosotros derechamente el sistema proporcional corregido, muy en la línea de lo que fue la propuesta de la Comisión Benninger del año 2006 y en subsidio o transitoriamente para avanzar a un sistema de esa naturaleza explorar la posibilidad de los sistemas mixtos. Es decir, donde parte de la asamblea es elegida por la vía de un sistema mayoritario, bueno, binominal no es mayoritario, pero un sistema más parecido a lo que hay hoy día y otra parte bajo un sistema proporcional se podrá discutir si de manera compensatoria o no. Segundo, tenemos un problema con los distritos y la proporcionalidad de los distritos, proporcionalidad a la población, digo. Esto hay que revisarlo urgentemente. En la literatura comparada se encuentran numerosos fallos de cortes constitucionales o cortes judiciales respecto a la vulneración al principio de igualdad que significa distritos, especialmente las cámaras bajas, no las cámaras altas que pueden tener otra justificación más bien territorial, pero especialmente las cámaras bajas a la disproporcionalidad en la población que representan. No es posible que hayan distritos que superan en cuatro, cinco, seis veces a otros distritos. Hay un principio igualdante de la ley que debemos revisar y que debemos no solo revisar ahora, sino que crear mecanismos, como se dice, bipartisan, pluralistas, donde participe todo el mundo de o redistritaje o, un poco como ocurre hoy día con los concejales, números de representantes que se van subiendo o bajando según vaya variando la población en aquel distrito. También nosotros proponemos establecer límites a la reelección. Creemos que, sobre todo cuando hay tan baja competencia, como en el caso del binominal, pero en general creemos que hace bien una cierta renovación, pensando que tenemos esta crítica ciudadana hacia los partidos. Nosotros no queremos que se pierda la sana experticia que desarrollan los legisladores. Bueno, la sociedad de derechos parlamentarios, imagino que aboga mucho por aquello. Un famoso artículo ahí en la Ciencia Política Norteamericana de estos políticos que hacen campaña profesionalmente pero legislan amatermente. Es bueno que haya experticia, es difícil legislar, es re difícil. Y es bueno que la gente adquiera un cierto oficio, es bueno que el alcalde adquiera un cierto oficio, pero 20, 25 años probablemente religiéndose no sea algo sano tampoco hacia ojos de la ciudadanía. Un justo equilibrio es, nosotros lo proponemos, entre dos y tres reelecciones para los distintos cargos que ahí señalamos. Y también una cosa que puede parecer menor, pero que ha significado problemas y cuestionamientos en el último tiempo, es cambiar el actual sistema de reemplazo de parlamentarios que dejan vacantes. Creemos que, vemos sano que el gobierno se nutra de los buenos parlamentarios de su sector, pero que hayan elecciones complementarias y no designaciones a entero arbitrio del partido. Porque eso genera una incumbencia y la incumbencia está demostrado que genera también una ventaja electoral. Entonces puede irse generando ahí una práctica no muy saludable. Proponemos, y estos son los capítulos más trascendentes, reformas al financiamiento electoral. Primero, tenemos que tener mayores sanciones a las infracciones, a las normas de financiamiento electoral y el gasto electoral. Y esas sanciones tienen que incluir, la más grave, la pérdida del escaño, si es que hay, por ejemplo, delitos asociados a la infracción. Segundo, también creemos que debe haber mayor participación del partido en los aportes de campaña que reciben los militantes. Hoy día, gran parte importante del financiamiento va hacia los candidatos y eso genera en algunas, lo que estamos haciendo es generar, promoviendo la confrontación entre el candidato y su partido. Nosotros creemos que el partido debe fortalecerse y para ello el financiamiento es parte importante. Tenemos que establecer topes reales y fiscalizarlo. Tiene que haber un muchísimo mayor detalle en las rendiciones. El estudio Claudio Agostini demuestra cómo en la misma campaña presidencial, los dos candidatos presidenciales gastan completamente distinto, o sea, gastan una determinada suma, pero a los ítems que imputan las sumas son completamente distintos. Completamente distintos. ¿Por qué? Porque, claro, aquellos ítems son amplios y ambiguos. Tenemos que tener muchísimo mayor detalle en las rendiciones y las auditorías del CERVEL tienen que tener muchísima mayor profundidad. Existen en otros países sistemas de rendición online durante la campaña. Richard Katz nos decía, si el problema ya no es, después de la elección, seis meses después de la elección, que digan que tal candidato gastó más o gastó mal. Lo importante es que sea un antecedente a considerar durante la elección. Y se pueden establecer y se hacen en otras partes sistemas de rendición online que semanal o bisemanal o mensualmente los candidatos, en un periodo de campaña de gasto más prolongado que el que existe hoy día, van contando y van diciendo y van haciendo público en qué van gastando la plata. Y la gente puede ir, por tanto, viendo si es que hay 10 carteles gigantografías en Agua Santa y no están en la rendición online, puede hacerse la pregunta. Y fiscalización aleatoria en terreno de las campañas. Se puede hacer, se hace en otras partes, y creo que a mi juicio que es algo indispensable. Yo he recorrido muchísimas comunas en esta campaña. Anoche bajé por Gómez Carreño, Plano de Viña, ahora acá va el Paraíso. Y la diferencia es de 30 a 1 entre algunas candidaturas, y si no me quedo chico. Y claramente, uno que sabe cuánto vale una paloma, y yo que sé cuánto vale un cartel, así al ojo, hay exceso de gasto. Hay exceso, claramente, claro exceso de gasto. Entonces, esto no es para sacar ventajas políticas ni acusar a nadie. Acá lo que tenemos es un tema muy relevante que debemos abordar con la misma visión y buen espíritu, a mi juicio, que inspiró la reforma del año 2003-2004 de todo el sistema político chileno. Proponemos subsidio fiscal especial de campaña para candidatas mujeres. Y una muy buena precisión que nos hicieron llegar de algunas organizaciones candidatas mujeres electas, de manera de premiar que vayan en buenos cupos y no simplemente rellenando listas en malos cupos. Promover aportes de los ciudadanos, los remito ahí al trabajo de Salvador Valdez, hace una serie de propuestas muy interesantes, donaciones online, donaciones vía cajeros automáticos, donaciones reversibles para evitar extorsión. O sea, si llega mi jefe y me dice, dona, y se pone en el autocomputador, tú donas, pero puedes revertir aquella donación un par de días después. O sea, tenemos que promover aportes ciudadanos. Es sano que aquello ocurra, insisto, de alejar un poco al partido del Estado. Y bueno, acá debo mencionarlo, Lucas Sierra no está acá, pero hemos sido muy claros y en el informe así se establece. Entonces, tenemos divergencias en un aspecto del financiamiento electoral. Primero, Lucas Sierra está de acuerdo con el sistema que existe hoy día en el sentido que las personas jurídicas deben aportar, pueden aportar a las campañas políticas. De hecho, él estima que debiera extenderse aquella posibilidad no solo a las personas jurídicas con fines de lucro, como es hoy día, sino que a las personas jurídicas sin fines de lucro, que hoy día están un poco inexplicablemente imposibilitadas de hacer donaciones a la política. Yo creo que no. Yo creo que las personas jurídicas no debieran donar a la política, básicamente porque las personas jurídicas no votan, así que no veo por qué debieran aportar a las campañas. Y tenemos una diferencia en el mecanismo de transparencia de los aportes reservados. Ustedes conocen el sistema que existe hoy día, ¿no es cierto? Hay posibilidad de hacer aportes reservados, aquellos aportes van a un fondo, el servicio electoral los reparte a los candidatos cada cierto tiempo durante la campaña, les resta alguna cantidad de manera que no exista posibilidad de que el donatario rastree al donante y se den ahí relaciones o de corrupción o de extorsión. Yo creo que la transparencia debe ser mucho más amplia en este sentido y que, por tanto, los aportes reservados debieran eliminarse y mantenerse aportes anónimos por cifras razonablemente pequeñas y el resto debiera ir como aporte público. Y además, finalmente, proponemos mayores exigencias en materia de lobby. No nos metimos en detalle a la ley de lobby porque, bueno, justo cuando estábamos escribiendo, estaba discutiendo y cambiándose algunos aspectos de la ley que hoy día está acá en discusión en el Congreso, a las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarios y a sanciones, sanciones específicas y duras para posibles conflictos de interés que incluya inhabilidades. Voy terminando. Tenemos reformas muy precisas. Ahí está una parte larga del informe respecto de reformas a la ley orgánica de partidos políticos en materia de constitución, de afilación, de disolución. Sé que estoy algo atrasado, así que voy a pasar esto más o menos rápido. Básicamente queremos promover e incentivar que se creen partidos políticos, por ejemplo, bajando el porcentaje de firmas, etcétera. Queremos, por ejemplo, que los partidos sean más bien nacionales y que haya una mayor neutralidad geográfica de lo que existe hoy día. Queremos que los partidos tengan más atribuciones. Hacemos un análisis bien interesante de cómo la legislación chilena ha tratado a los partidos políticos históricamente. Y la primera legislación que los aborda sistemáticamente es la del 87, 86, bueno, esta. Y los ve un poco, o los partidos políticos estuvieron tratados en la reforma constitucional del 71, por el pacto del Estatuto de Garantías Constitucionales, pero no estuvieron regulados detalladamente. La primera ley que los regula es esta. Y claro, todos sabemos el contexto en que fue dictada esta ley. Los aborda un poco desde la sospecha. Desde, mire, sí, está bien el partido, pero para que haga solo esto y que en ningún caso impida la representación de otros tipos de representaciones. Nosotros creemos que hay que cambiar esa óptica, hay que cambiar esa visión y asumir a los partidos más bien, ampliarles su ámbito de competencia, permitirles hacer más cosas que razonablemente puedan hacer, eliminar la incompatibilidad entre organizaciones gremiales y dirigentes de partidos, facultad de crear corporaciones, de tener medios de comunicación, esto va a ser cada vez más importante, producto del avance tecnológico, etc. Proponemos reglas de funcionamiento interno. Ahí recurrimos un poco a la ley de sociedades anónimas. Debe existir un cierto sistema de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos que toman las decisiones en los partidos, de manera que el militante minoritario, como para seguir con el símil, tenga la facultad en algún momento, si es que se organiza, de ir a contestar o desafiar las decisiones que haya tomado la mesa directiva de su partido. Y también fortalecer la competencia directiva y los consejos regionales. Ahí hay algo que hacer, darle más poder a los consejos regionales de los partidos. Tenemos reformas y entiendo que el gobierno, bueno, nos dijo que acogía, tuvimos conversaciones con ellos, acogía algunos de estos principios en materia de justicia y disciplina interna. Parte de la gente, los entrevistados nos dicen que el estado de derecho al interior de los partidos es bastante tenue, bastante precario. Entonces, fortalecer las normas del Tribunal Supremo, establecer mínimos principios procesales para cualquier tipo de resolución que ellos vayan tomando, crear un cierto sistema de doble instancia, crear un cierto sistema de doble instancia. Las anécdotas en este sentido son pavorosas, dan un poco risa, pero son pavorosas. A un señor lo expulsaron de un partido el año pasado, y no tuvo audiencia. Lo expulsaron así nomás. Sesionó el partido, estoy muy atrasado. Sesionó el partido y lo echaron. Y el argumento fue que era pública y notoria su falta. Y lo echaron sin siquiera escucharlo. Bueno, crear sistemas de, y también, esto es importante, de disciplina interna y de poder dar órdenes de partido a los militantes. Ya voy terminando, transparencia y democracia interna, ya lo decía, hacerles aplicables, por ejemplo, las reglas de transparencia que existen hoy día, reforzar la exigencia de voto directo a los afiliados, esto de las ordinarias y las extraordinarias, y el padrón de militantes, que exista padrón de militantes. Hoy día, el que maneja el padrón en un partido político es casi un activo, y eso no deberá ser. O sea, no es posible que uno ande persiguiendo a la persona que tiene los padrones. El servicio electoral ha sido reformado, a mi juicio, muy fuertemente con la última ley de transparencia, de inscripción automática. Así que felicitar al gobierno por el esfuerzo que ha hecho. Probablemente va a haber que reforzarlo aún más y darle más recursos, si es que le vamos a pedir que se meta de manera mucho más profunda en el tema de fiscalización del gasto electoral. Y hacemos finalmente una reflexión respecto de las elecciones primarias. Nosotros creemos que es bueno que las primarias sean concebidas como mecanismos voluntarios. Creemos que es bueno que existan primarias, es bueno, se genera una deliberación, un debate importante. Richard Katz nos decía, la gente ya no quiere solo ser electorado, también quiere ser selectorado. O sea, seleccionar a los que van a la elección. Y eso es sano, es bueno. Pero creemos que hay que distinguir. En elecciones, por ejemplo, presidenciales o eventualmente senatoriales, donde vota mucha gente, donde la capacidad de deliberar y de debatir entre los candidatos es lo que prima, una primaria es muy saludable. Y debe promoverse, debe organizarse por parte del Estado para que tenga garantías en el proceso electoral. Y debiera incluso tener financiamiento fiscal para las campañas de aquellas primarias. Pero cuando hablamos de primarias para cargos donde vota menos gente, para cargos municipales, incluso, o para cargos colegiados, no colegiados, sino que cargos plurinominales, por ejemplo, una lista parlamentaria, ahí la cuestión es un poco más difícil y el elemento deliberativo sano de la primaria tiende a diluirse y a primar el clientelismo, el acarreo y la nula discusión al respecto. Entonces, hacemos esa prevención y creemos que, por ejemplo, una señal podría ser solo financiar fiscalmente las campañas primarias presidenciales y no el resto. Y, por último, dos consideraciones respecto a financiamiento permanente no electoral. No es posible que hayan partidos que deman la cuenta de la luz y el agua. Y eso ocurre, eso ocurre. No es posible que eso siga ocurriendo. Proponemos un sistema de financiamiento fiscal permanente. Nos basamos en lo que propuso Salvador Valdés hace algunos años, que es un financiamiento sujeto a una serie de condiciones y contraprestaciones que sean verificables por la autoridad y transparentemente hacia la ciudadanía y que haya ahí también normas de financiamiento para reclutamiento, participación y capacitación de mujeres en partidos políticos. En tanto, no hay acuerdo para una ley de cuotas femeninas, lo cual yo soy partidario, pero hay gente que legítimamente no. Al menos sí creemos que por la vida del financiamiento esta, como la de darle mayor financiamiento a campaña, puede ir matizando un poco la amplísima y inexplicable diferencia en representación femenina y masculina que tenemos hoy día. Perdonen que me haya extendido, dejé casi nada de tiempo para las preguntas, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.